3.000 metros planos, varones, hay algunas damas ahí, a lo mejor son rezagadas de la serie anterior. Esto dura sus 10 minutos más o menos. Hay que sostener el ritmo, Andrés. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, por la vía expresa, si vas en taxi, llega rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Papi, le voy a dar notar, papi, le voy a dar notar a Leandro que no ha comido. ¡Vaya! ¡Vaya! Abandonó Abandonó a uno Están tres vueltas Más rápido Barito Gala, no lo hemos visto ¿Has visto a Gala? Está abajo, papi ¿Tienes algo de una charla? Sí Yo iba a pedirle que le vea la partida ¿Qué? No lo pasó primero Esperemos que llegue así Más de si no pasa lo mismo, ¿verdad eso? De la dama Que la pasaron al final Oye, no creo que lo pase Vamos muchachos Vamos a probar primero Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Le metió el pulpo este Le metió el pulpo Claro, todito No, mira No, mira Ya está Ya está Si llega Casi llega Vamos que te alcanza, te alcanza Te alcanza, te alcanza Vamos, vamos, vamos El de Belde, el tercero El de Belde, el tercero Los del colombiano ¿Cuál es el coche? ¿Cuál es el coche? ¿Cacia? No. No. El coche la gente se encuentra en el barrio que se ha ido a la casa y la gente se encuentra en el barrio en el barrio y la gente se encuentra en el barrio y el barrio y el barrio Esa es la chica. Esa es la chica. Esa es la chica. Esa es la chica.